El compositor Jorge Retamosa estará en San Isidro. El jueves 14 de julio brindará una clase magistral en la boutique del libro y el sábado 16 de julio presentará su último trabajo vientos de tango en el teatro del viejo consejo. Antes de sus presentaciones en San Isidro, Jorge Retamosa visitó el programa que nuestra compañera Alejandra Jalich conduce en FM Symphony. Hola, ¿cómo estás Jorge? Gracias por estar con nosotros. Jorge Retamosa con nosotros acá. ¿Cómo empezaste en esto de la música, Jorge? Empecé de chico tocando el piano, digamos todo el proceso de, llamémosle, la escuela primaria. Y después al final del secundario, mitad del secundario, yo había empezado a escuchar un poco de jazz y apareció un instrumento que a mí me llamó la atención mucho, que es el saxofón. Después supe que esa era una grabación del mítico Charlie Parker y bueno, yo decidí volver a la música, no quería volver al piano. Así que bueno, empecé con el saxofón. Y contame una cosa que es muy particular. Vos tenés como un antecedente, algo que te marca, que es el tango y el saxo no está en el tango en realidad. Eso es muy particular de tu música. Sí, bueno, digamos el tango está en mi vida por el tema ya sea familiar, mis padres bailaban muy bien tango. Entonces en mi casa era una música que estaba presente, siempre se escuchaba. Yo de joven escuchaba rock y... Sí, claro, eras normal pero el tango te fue matando. Sí, sí, pero estaba ahí y después empecé a escuchar jazz. Pero digamos, yo soy una generación que tuvo la ventaja de no sufrir el conflicto de tango o no, de la música de Piazzolla. A nosotros, casi la generación que corresponde a la mía, nos gusta, las que nos gusta determinada música, nos gusta la música de Piazzolla. Y la música de Astor de alguna manera fue un vehículo de ingreso hacia el mundo del tango. Empecé de manera un poco aventurada, digamos así, tocábamos algunos tangos con un guitarrista, nada demasiado profesional ni convincente, sino que era más que nada una prueba. Te estoy hablando de hace muchos años, y eso después fue como elaborándose en otras direcciones. O sea, yo como músico tuve otras experiencias profesionales, experiencias de estudio, de composición, de estudio de armonía. Entonces te va marcando la posibilidad de que ese camino que en un momento lo pensaste lo puedas desarrollar, ¿no es cierto? Lo puedas seguir construyendo de otra manera, exactamente. Ahora, sé que vas a estar en San Isidro, sé que en el 14 te vas a presentar con una masterclass en la boutique del libro. Contanos un poco de qué se trata, para la gente que no sabe. Bien, hace un tiempo yo vengo desarrollando lo que se llaman clases especiales, referidas precisamente por esta pregunta que vos me hacías acerca del saxofón y su poca historia en el tango, de alguna manera de inclusión del instrumento dentro del estilo, del género. Entonces hay distintos tópicos, hay uno que es la música de Piazzolla para instrumentos de viento, en este caso lo que voy a dar aquí en la boutique es algo más genérico que está referido al lenguaje del tango en la improvisación. O sea, está destinado no solamente a instrumentos de viento, sino a músicos en general, inclusive al público porque hacemos referencias acerca de cuestiones históricas del tango y cómo se han ido modificando. Si hay una serie de elementos técnicos y si doy un material de trabajo para desarrollar ese lenguaje de improvisación con un lenguaje de tango. ¿Vayas a tocar tango? No, porque por ahí hay mucha gente que toca jazz o que toca blues o que toca rock o que toca otra música. Pero esto le sirve. Claro, como si en algún momento quiere, digamos, alguien que hace una canción más rockera o que toca un tema de jazz y en algún momento quiere darle un color más argentino, ¿qué elementos necesitaría para trabajar y desarrollar para llegar a esa situación? Y nos preguntaron mucho por mail, ¿quién se puede anotar? Todo el mundo se puede. Todo el mundo. Sí, sí. No tenés que ser músico conservado o nada. No, 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 porque es algo que podés, digamos, te vuelvo a decir, podés participar como una, hasta como una especie de oyente de una especie de, 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 de... De taller, claro. Sí, disertación, lo vemos ya, sí. Sí, disertación. Ahí después sé que vas a presentar tu CD o tu disco acá en el Teatro del Viejo Consejo. Eso va a ser el 16. El 16, el sábado 16 a las 21. Ahí tocamos en cuarteto, con el cuarteto que habitualmente estamos tocando y los temas que tienen orquesta en el disco y eso los adaptamos para... Para tocarlos ahí si no venga la orquesta. Exactamente. clavo. San Isidro Interiores Una esquina tradicional frente a la estación y a la municipalidad Contamos con amoblamientos de cocina, interiores de placar, vestidores, mesas, sillas y banquetas Los esperamos en nuestro local de la calle Marín 106, esquina Alem, San Isidro Si querés disfrutar de un agradable ambiente en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena Y deslumbrarte con exquisitas cremas heladas, el lugar que estás buscando es Módena Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery Módena, calidad y buen gusto La más amplia variedad en artículos de sarrajería, encuéntrela en Lock Llaves en el acto, trabajos a domicilio, reparaciones y colocación de puertas antipánico Son algunos de los servicios que venimos desarrollando desde hace más de 30 años en la zona norte Esperamos su visita en nuestro local de Don Bosco 1110, San Isidro O puede comunicarse con nosotros al 4-723-5637 En Halza Health Center encontrarás tu espacio para disfrutar la cultura del bienestar Equipado con aparatos de avanzada y con profesionales en las más variadas disciplinas Halza Health Center pone especial atención en los aspectos médico, nutricional, deportivo y estético Diseñando un plan personalizado para cada cliente Halza Health Center Un lugar que privilegia la calidad de vida Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos Con Quiñela Plus podés ganar más de medio millón de pesos por solo 3 pesos Santarcieri de Biasi Calidad y confianza en joyas y relojes Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri Y por el experimentado joyero Horacio de Biasi Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio Y el sitio más seguro para reparar relojes Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez Servicio de Personal Trainer a cargo del profesional Sergio Hernando Especialista en nutrición y suplementación natural para ambos sexos y todas las edades Consultas en el gimnasio Los Druidas Martiño Mar 176 San Isidro O llamando al 4-742-8970 Antes de concretar la compra de su casa Consulte a su escribano Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica Consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Escribanos Colegio de Escribanos Colegio de Escribanos Gracias.